La Universidad Norteamericana Tompkins Cortland Community College, TC3, organizó un encuentro para reconocer la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y a su rector Monseñor Agripino Núñez Collado en ocasión de celebrarse este año el 50 aniversario de la Fundación de la Pucamaya. Monseñor Núñez Collado recibió el reconocimiento de manos del Dr. Carl Hainans, presidente de TC3. El presidente de TC3 también reconoció el apoyo y compromiso de funcionarios de la Madre Maestra que durante los 15 años que han trabajado en la expansión del programa de conexiones globales. En el encuentro participó además la ministra de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo, y la directora del Departamento de Admisiones y Coordinadora del Programa de Conexiones Globales del Campus de Santo Domingo, Alexandra Borbón, así como la encargada del programa en Santiago, Cristina Cruz. Estuvieron también presentes representantes de las universidades norteamericanas, TC3 y el Instituto Tecnológico de Rochester, una de las universidades líderes mundialmente en las áreas de las carreras técnicas y administrativas. TC3, Rochester y Pucamaya desarrollan el programa de conexiones globales que permite a los estudiantes a través de un sistema de transferencia recíproca de créditos complementar el pensión de su carrera cursando los semestres regulares en la Pucamaya y desde su primer verano viajar a los Estados Unidos y estudiar dos ciclos de veranos consecutivos en el Tompkins College Community College. Al final de sus dos años de estudios y tras cursar en la Pucamaya, las asignaturas requeridas y válidas por el TC3, el estudiante obtiene el grado de asociado en el área de estudio elegida. Más de 1,200 estudiantes han participado en el programa de conexiones globales que inició en la Pucamaya hace 15 años. HISTORICACIÓN HISTORICACIÓN